Para concluir, trabajos que están pendientes en la comunidad de Teguilotepec, se pospuso la elección de comisarios el pasado 26 de junio. Fidel González Romero nos recibió en sus oficinas de la Comisaría Municipal de Teguilotepec, donde nos explicó en primera instancia el motivo del cambio de fecha para la elección de comisario. Será, afirmó, el domingo 10 de julio. ¿Por qué nos hizo la Junta el pasado 26 de junio, como estaba establecido? Lo que pasa es que tenemos algunos trabajos por realizar, algunos trabajos por terminar también y algunas gestiones que queremos dejar para el próximo periodo que se iniciará. Es por eso el cual fue el motivo que se retrasó 15 días la elección. La gente está de acuerdo, ¿no? O sea, la gente está de acuerdo el día que se haga, ¿no? Precisamente tiene que ser ese día. La gente se está dando cuenta que hay trabajos, hay cosas que faltan por terminar y es por eso que hasta ahorita la gente no hemos recibido ningún reclamo, que por qué no fue ese día o algún comentario. La gente está esperando para el próximo día. No hay ningún problema ahorita. En tres años para acá la gente ha respondido. La gente yo la veo que está contenta con lo que se viene realizando. Ya con este son tres años que Fidel González Romero está dentro de la comitiva, ya sea como propietario o suplente. ¿Por qué tres años? Porque ya en dos años que estuvo el anterior comisario, yo estuve como segundo comisario, como comisario suplente. Hubo muchas cosas, ¿no? Y al cual le agradezco a la gente la oportunidad de este puesto. Se le ayudó a la gente. Mucha gente a lo mejor tenía una expectativa de mi persona. Y ya cuando estás aquí, pues, este, mucha gente dice, oye, ¿sabes qué? Pues, es de otra manera, ¿no? Se hicieron obras muy buenas. Tuve la suerte de que se hiciera un techado de las canchas de la Alameda. Explicó cómo será la elección del 10 de julio, día en el cual se hará el cambio de comisario. Sí, de hecho, fíjate, este, se, para iniciar la junta se hace, este, la mesa de debates, sacas un, este, al que va a llevar la junta. De ahí rindo mi informe. Se rinde el informe de lo que fue el año. Y sí se entrega ese mismo día. Ese mismo día o al otro día entregas lo que es la comisaría. Pues, más que nada, darle las gracias a todos, este, mis paisanos de Teuelotepega, mi gente. Gracias por la oportunidad de, de haberle servido de, de dejarme esta gran responsabilidad. Porque es una responsabilidad llevar, este, el rumbo, el camino de un pueblo. Este, pues, espero lo, lo haya hecho bien. Y, como te dije hace rato, yo sigo en servicio. Ya no aunque sea como comisario o, este, pero sí puedo, eh, ya le sabemos dónde, dónde ir a picar para bajar, este, algunos recursos. Estamos para servir. Dijeron por ahí, me gustó esto de, este, de ayudar a la gente y, y para eso estamos. Este, no, al contrario, gracias a, a ti por el espacio, gracias a, este, al pueblo de Teuelotepega. En Teuelotepega se ponen de acuerdo y el motivo de que no se haya realizado la elección de comisario el pasado 26 de junio es para dar tiempo a que se concluyan trabajos pendientes, explicó el todavía comisario municipal Fidel González Romero.